Si quieres estar libre Si quieres alto volar No dejes que te den el tiro Cuando empiezas a hundertear Si vos quieres estar libre Cuídate de mentirar Que haya un hachazo en tu ojo Pero una flor en tu ojar Si no... Chac, chac Chac, chac, chac Si quieres estar libre Tomas cualquier elixir Deja ser visible Deja ser sentir Leve el ritmo que baila Pero se puede caer Bailar con la cascada No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Chac, chac Si vos quieres estar libre Si quieres alto volar No dejes que te den el tiro Cuando empiezas a hundertear No hay nada más No hay nada más Porque baila Pero se puede caer Y bailarás sobre la cascada De banana Cuando, cuando te pongas de pie Chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac 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 Chac